No es sorprendente ver cómo se desarrolló mi espíritu en medio del sufrimiento. Tanto creció que no tardé en caer enferma. Una tarde me sentí invadida por un extraño temblor, nada conseguía calmar mi agitación, y el médico que me atendió al día siguiente juzgó que tenía una enfermedad muy grave que nunca había visto en una niña tan pequeña. Mientras tanto, la toma de hábito de Paulina se acercaba. No hablaban de ello delante de mí, sabiendo la pena que sentiría al no poder asistir. Sin embargo, yo sabía que Jesús no aflige a sus hijas en el día de sus esponsales. Pude, pues, estar allí, abrazar a mi madre querida, sentarme en sus rodillas y colmarla de caricias. Aunque aquella felicidad pasó tan rápidamente. Al día siguiente sufrí una recaída, y la enfermedad se hizo tan grave que, según los cálculos humanos, no tenía remedio. Decía y hacía cosas que no pensaba y casi siempre parecía delirar. Sin embargo, estoy segura de no haber estado un solo instante privada del uso de razón. Con frecuencia parecía estar desvanecida y paralizada, no hacía el más leve movimiento. Creo que el demonio había recibido un poder exterior sobre mí y se necesitaba un milagro para curarme. Fue Nuestra Señora de las victorias quien logró. Un domingo, viéndome sufrir, mi hermana María, arrodillada junto a mi cama, se volvió hacia la imagen de la Santísima Virgen y la invocó con el fervor de una madre que pide por la vida de su hijo. La pobre Teresita, no hallando ayuda alguna en la tierra, también se volvió hacia su madre del cielo, suplicándole de todo corazón que tuviese piedad de ella. De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba bondad y ternura inefables, pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue su encantadora sonrisa. En aquel momento todas mis penas se desvanecieron. Dos gruesas lágrimas brotaron de mis ojos. Eran lágrimas de purísimo gozo. ¡Ah! Pensé. La Santísima Virgen me ha sonreído. ¡Qué alegría! Mi hermana María, al ver mis ojos fijos en la Santísima Virgen, pensó. ¡Teresa se ha curado! Sí, la pequeña flor iba a renacer y el rayo luminoso que la había recalentado no dejaría ya de prodigarle sus favores. Gracias. 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 Gracias.